Creo que es un momento para que tácticamente sí que se pueda aprovechar, pero cuidado que no nos atragantemos con las uvas, porque la economía sigue caminando por un entorno muy peligroso, entonces puede ser una fiesta pero amarga, con un final a lo mejor no tan feliz de cara a pensar en el año que se va a abrir en 2024. Antes de ver el vídeo al completo recuerda darle a like, suscríbete a mi canal y déjame tu comentario. Tengo de momento todo este montante sin invertir, estos 1.500 euros que ya me van rindiendo poco a poco para llegar a ese 4% anual, se va actualizando mes a mes el rendimiento de lo que no inviertes al 4%, insisto, que es un 4% que no está nada mal, y luego pues toda la gama de vehículos que tenéis para invertir, que siempre os lo digo. Que ahora, además de los ETFs que yo invierto en Trade Republic en ETFs, hace nada muy poquito, y lo sabéis los que estáis aquí conmigo desde hace mucho tiempo, tiene una amplia gama de bonos corporativos, bonos gobierno de Europa, bonos corporativos de empresas estadounidenses. Y aquí veis, por ejemplo, rendimiento y cupón, ¿no? Y el cupón que se paga en algunos casos trimestral, en algunos casos semestral, bueno, vais a la ficha de cada bono, también lo podéis ver. Y lo bueno es que son bonos fraccionados, es decir, que podéis invertir en bonos desde solo un euro. No tenéis que invertir 1.000 euros o 1.500 o 2.000 o 5.000 o 10.000, sino que podéis invertir desde solo un euro en los bonos. Y podéis hacer carteras, pues incluso comprar 20 bonos por 500 euros. Así que echadle un ojo porque merece la pena. Tenéis el link de la plataforma, os lo pasa Chris por el chat, en Twitch y en YouTube. Si estáis viendo esto, lo tenéis en la descripción del vídeo, ahí abajo en la descripción del vídeo tenéis el enlace a la plataforma y también en el comentario fijado. Echadle un ojo, yo ya os digo que merece la pena y que mirad el capital no invertido. Yo ya llevo ahí aportaciones por 1.500 euros dentro de esta cuenta. Y te va rindiendo mensualmente con ese 4% anualizado el dinero que nos invierte. Y luego tenéis ETFs de todo, de oro, de uranio, de cobre, del SP500, de todo, de todo. Y ETFs de BlackRock, de Vanguard, de los principales proveedores de ETFs del planeta. Así que echadle un ojo, merece la pena. Para invertir a largo plazo merece mucho la pena. Y ya sabéis que yo también os digo que diversifiquéis entre brokers y diversifiquéis vuestro capital. Y es una idea mía, no una recomendación de inversión como tal, pero sí lo que yo hago. Diversificar entre plataformas, que nuestro dinero rinda, que no nos engañen con el tema de la inflación. Siempre estamos palmando pasta con la inflación. Pues esta es una de las fórmulas para evitarlo. ¿Vale? Y hasta aquí esta parte. Ahora vamos a la primera clave, que la primera clave que quiero comentar con todos vosotros tiene que ver con los datos macro que se van a publicar durante toda esta semana. Unos datos macro que van a pivotar con el dato clave de mañana, de inflación, tanto aquí en España, por supuesto, como en Estados Unidos. En Estados Unidos. El dato clave de inflación para ver si sigue ese proceso de desinflación, si seguimos avanzando en la mejoría con los términos de la inflación, y qué podemos esperar a partir de ahora, y si esto nos da tregua para pensar en un rally de final de año en la bolsa, si el proceso de desinflación sigue adelante. Vamos a ver qué espera el consenso, en concreto, de la inflación. Dentro de esta parte de datos macro, clave número uno, nos vamos a centrar en la inflación y en qué espera el consenso. Y también la Reserva Federal de Cleveland, que ya sabéis que me gusta mucho seguir sus modelos para ver las previsiones de la inflación, para tener una foto o un puzzle mucho más amplio de las previsiones que podemos tener en escena. Bueno, esto es miércoles, datos del miércoles. Y aquí vamos. Datos de Estados Unidos de este próximo martes. Y como veis, IPC anual se espera que haya un descenso del 3,7% en tasa anualizada al 3,3% en tasa anualizada general, inflación general. Se prevé que la subyacente se quede estancada en el 4,1%. Estos son los datos base que tenemos en cuanto a la publicación del dato de inflación clave en el día de mañana, sobre todo para ver cómo se lo toma el mercado, porque un dato, evidentemente por encima de lo esperado, por encima de lo previsto, puede tomarse, como siempre sabemos, negativamente por ese estancamiento de la inflación y porque la FED se pueda poner nerviosa todavía con qué hacer con los tipos de interés. Yo creo que el escenario central, esto es mi opinión personal, puedo estar acertado, puede que no esté acertado, etc. Es mi visión, es mi análisis particular. Creo que no va a salir mal dato en tasa general, subyacente seguramente estemos en esa línea. Y con el que esté en línea ya nos serviría como balsa de aceite. Nos serviría para estar relativamente tranquilo y que el oleaje que hemos tenido desde el verano hasta ahora en los mercados se vea ciertamente pausado. Entonces yo creo que las esperanzas también están por parte de los inversores muy puestas en qué puede pasar con el dato de inflación. Si nos fijamos en concreto en el no casting de la Reserva Federal de Cleveland, lo que observamos es que esperan un IPC general al 3,28% frente al 3,3% del consenso. Más o menos está con el consenso. Y espera que el subyacente esté en el 4,16% frente al 4,1% del consenso. Es decir, que por primera vez en mucho tiempo, por primera vez en mucho tiempo, los modelos de la Reserva Federal de Cleveland esperan que el dato de inflación esté más o menos en línea con lo que espera el resto del consenso de mercado. El tema es que va a pasar a partir de diciembre. La publicación del dato de inflación de diciembre se prevé que ya haya incluso un repunte en la inflación subyacente del 4,16 al 4,20. Mirad aquí, ¿eh? Lo vamos a pintar esto con otro color. Fijaos cómo en diciembre lo que se considera es que la subyacente puede estancarse y subir un poquito sobre sus modelos. Y la general, muy difícilmente, bajar del nivel del 3%. Es aquí la clave importante. La inflación, ¿en qué nivel va a hacer suelo? ¿Y en qué nivel va a hacer suelo para empezar incluso a remontar un poco hacia los niveles del 4%? ¿Y cómo se va a tomar eso la Reserva Federal? Para mí esto es el quid de la cuestión. No sé vosotros cómo lo veis aquí en el chat, también los que lo veáis esto en diferido desde YouTube, si creéis que hay riesgo de eso, hacer un suelo en torno al 3% para luego poder volver a subir la inflación. Esa es la clave. Y eso es lo que puede marcar el camino de esta semana. Para mí esta semana, a menos que tengamos un dato de inflación desastroso en Estados Unidos, puede haber cierto descuento por parte del mercado, pero de cara al medio plazo, luego vamos a ir a todo esto, sí podemos tener el rally. Desde el final de año. Sobre todo porque en niveles técnicos también superamos los 4.400 puntos, luego vamos a ir a la parte técnica. Pero si la inflación ya no es un peso, que ya cada vez lo es menos, en el corto plazo hablamos, no luego en el largo plazo, en el largo plazo podemos hablar de otra cosa, y los efectos posteriores a la inflación con esa subida masiva de los tipos de interés y esas repercusiones directas sobre la economía, ese es otro capítulo completamente diferente. Esa es otra historia. Pero el episodio de la inflación en el corto plazo está controlado. Y estando controlado en el corto plazo, a menos que aparezca un catalizador superadverso, la estacionalidad es favorable a los mercados, ya lo sabemos, en esta época del año, y a partir de noviembre muy alcista y en diciembre también. La parte de beneficios empresariales de las grandes capitalizadas está jugando a favor también. Y si eliminas de la ecuación el componente del petróleo, que ya no es una tensión al alza pese al conflicto de Oriente Medio, la parte geopolítica que está medianamente dando tregua en los mercados, hablo, pues está generándose o cocinándose una mayor posibilidad de que la bolsa cierre bien el año, o mejor de lo que habíamos pensado hace mucho tiempo. No sé si vosotros lo veis así, pero yo lo veo así. Y una cosa es en el corto plazo, y lo llevamos... Y por cierto, hago una pausa con todo esto. No es que hablas de recesión y sigo hablando, y me vas a escuchar hablar de recesión durante mucho tiempo más. Y la bolsa no para de subir, pero sí, yo ya llevo diciendo meses que la bolsa tiene más sesgo alcista que bajista. O no queréis escuchar las cosas que se dicen. O estáis sordos algunos y queréis escuchar solo una parte. No os digo a vosotros que me veis aquí habitualmente, a los que sois amables con la información, a los que entendéis y tenéis, digamos, una capacidad analítica constructiva, que la mayoría, el 99% es así. Y me refiero al 1% que no lo ve. Y que se queda con un mensaje y ve el vídeo, se queda con un mensaje y dice, ya está, esto es así. Pero escuchad el vídeo entero. Escuchad el vídeo entero. Y yo llevo meses hablando de más posibilidades de rally de final de año que no, que no de rally de final de año. Hablando de niveles cada semana. Lo vamos haciendo aquí en la sección de las claves. Y cada vez pienso más en que la estacionalidad, una vez más, jugará a favor. Y me voy a equivocar muchísimo, ¿eh? Porque a poco que haya un catalizador que nos indique o que nos abra la ventana de la recesión más inmediata, a poco que abramos ese melón ya, entonces sí que cambia la película. Pero mientras ese melón no abra, no se abra, que es a lo que me estoy refiriendo ahora, esto se puede sortear. Y puede haber posibilidades de rally. Y luego vamos a ir a más claves que creo que son más importantes y que ligan con todo esto. Entonces, la parte de la inflación yo creo que queda muy clara. ¿Vale? Yo creo que queda bastante clara la parte de la inflación y es la referencia más importante de la semana. También tenemos publicación del dato del PIB de la Unión Europea este próximo martes. También el miércoles se publica el IPP, el Índice de Precios al Productor en Estados Unidos. También el IPC de la Unión Europea el viernes, Índice Manuamfacturero de Filadelfia el jueves. Vamos a ver, porque los datos que vamos a tener publicados van a seguir generando este rompecabezas de la actualidad. El jueves también publicación de datos de paro semanal en Estados Unidos, subsidios iniciales de desempleo en el país norteamericano y también renovación de sus subsidios iniciales por desempleo. Por consiguiente, creo que son datos que tenemos que ir observando con bastante prudencia, como siempre os digo, para ver lo que tenemos esta semana. Pero hasta aquí la primera clave de la semana. Datos macro con el foco en la inflación para dirimir lo que puede suceder con todo esto en los mercados. Que yo creo que va a haber bastante correlación importante. La segunda clave, y va en relación con lo que estamos diciendo. Creo que estamos al borde de la fiesta amarga de la economía y los mercados. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué crees que estamos en la fiesta amarga de la economía y los mercados? Pues porque mientras hay más posibilidades de que se produzca un rally de final de año por este contexto que hemos analizado previamente y que creo que se están sentando las bases claras para ello, por otro lado, el deterioro progresivo de la economía va a seguir adelante. Entonces va a haber un fin de fiesta un poco que nos podemos atragantar. Aprovechemos el fin de fiesta es mi opinión personal aprovechemos el fin de fiesta porque hay estacionalidad favorable que puede ser aprovechada por parte del inversor creo que es un momento para que tácticamente sí que se pueda aprovechar pero cuidado que no nos atragantemos con las uvas porque la economía sigue caminando por un entorno muy peligroso. Entonces puede ser una fiesta pero amarga con un final a lo mejor no tan feliz de cara a pensar en el año que se va a abrir en 2024. Cuidado, ¿eh? Con el que se ponga el gorro de fiesta y vaya celebrando y diga che, lo peor ya ha pasado, ¿eh? Se acabó. Es lo que dice Unicredit, ojo, ¿eh? Es lo que dice Unicredit Unicredit sus indicadores adelantados comentan o analizan que lo peor de la economía ya ha pasado. Eso dicen los indicadores de Unicredit es el único banco que está hablando de esto el banco italiano Unicredit dice que ya lo peor se acabó. Es lo que dice que va a haber un fin de fiesta pero no amargo sino para celebrar y decir 2024 vamos allá venga a por todas pero el resto de la banca de inversión europea no habla en estos términos no considera que estemos en esa situación sino que algunos incluso Mike Wilson de Morgan Stanley luego vamos a analizar las últimas palabras de Mike Wilson que me parece bastante relevante lo que ha comentado pero van en la línea de cuidado con el corto medio plazo cuidado con el corto medio plazo porque la bolsa está teniendo un camino y seguramente la economía vaya a empezar a llevar otro camino progresivo que hay que tener y mirarlo con muchos pies de plomo con muchísimos pies de plomo y parece que esa puede ser una buena lectura ¿no? Por ir a lo concreto ¿no? De por qué puede haber esta fiesta amarga de celebración en renta variable en la bolsa de Estados Unidos en Wall Street subidas en Wall Street posibilidades estamos hablando estamos hablando de posibilidades no de certezas de que la bolsa suba pero que la economía siga apuntando en la dirección que puede seguir apuntando vamos a ir a esto que ya está muy manido ¿no? pero que creo que es interesante volver a sacarlo hoy porque lo publicaba este fin de semana en mis redes sociales en mi canal de Discord también una vez más os invito a que sigáis mi comunidad de Discord donde ahí comparto información en tiempo real gráficos, análisis debates con vosotros todos todo, 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 todo lo tenéis en mi comunidad de Discord así que uníos por ahí tenéis el enlace que os lo pasa Cris por el chat en Twitch y si me veis desde YouTube este enlace lo tenéis en el comentario fijado y también lo tenéis en la descripción del vídeo, para que lo sepáis, pincháis ahí abajo, papapapapa, vais abajo, pincháis tatatata, y os hacéis usuario en Discord, que no cuesta nada, es gratuita, y para estar vinculados conmigo en estos directos que hacemos habitualmente, y además toda la información en tiempo real, pues tenéis ahí la comunidad de Discord, que creo que estamos haciendo una comunidad fantástica, además, cada vez más grande, así que, pues eso, yo os lanzo la idea, por si queréis uniros, que yo creo que os va a gustar que os va a gustar todo lo que compartimos por ahí, ¿no? Estoy muy convencido de que os va a gustar. Pero bueno, lo que compartimos aquí de esta idea de fiesta amarga, esto es los ciclos desde que se invierte la curva de tipos del bono a dos años y diez años, hasta que se produce la recesión. Como lo hemos comentado muchas veces, simplemente para sustentar una vez más la tesis de todo esto, y este gráfico que compartía Puru Sucsena, analista que comparte cosas fantásticas en Estados Unidos, y mirad cómo la longitud de la inversión es muy dispar de la curva de tipos hasta que se produce la recesión económica. En los años 70 duró 16 meses, en los años, perdón, esto es desde finales de los 60, no, desde el 68 hasta el 70, 16 meses, desde el 73 al 74, 18 meses, desde el 78 al 80, 18 meses, desde el 80 al 81, 19 meses, 9 meses, en los 89 y 90, 6 meses en el 2000-2001, en el 2008 15 meses, y en 2019 se tiró dos meses de inversión de la curva. Luego tenemos desde febrero del 2020, abril del 2020, dos meses, perdón, aquí estuvo 18 meses, 8 meses, 8, 16, 6, 16, 11. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Esencialmente que ya estamos en promedio, ya estaríamos en el promedio de esa inversión de la curva de tipos hasta que llega la recesión económica. Pero como observamos, hay muchos momentos en el pasado en el que se ha invertido esa curva, incluso 16, 18 meses, una barbaridad, casi dos años. Teniendo en cuenta esta medida, en el peor de los casos, en el peor de los escenarios, desde que se invirtió la curva de tipos en junio-julio del 2022, antes del verano del año que viene, en el peor de los casos debería haber signos ya claramente de recesión económica. Ahora, si nos centramos, observamos datos del pasado, quedemos ahí. Si nos centramos en esos datos del pasado, en torno a mayo, abril, marzo, debería haber algún síntoma. ¿Qué lo puede evitar? Pues lo de siempre, ¿no? Que el Tesoro empiece a meter chorro de dinero con emisiones de deuda, pero complicado con la refinanciación que hay que hacer a partir de marzo del año que viene. Con lo cual, febrero-marzo puede ser un mes muy interesante. Puede ser un mes muy interesante teniendo en cuenta que hay que refinanciar deuda y teniendo en cuenta cuánto tiempo ha pasado ya desde la inversión de la curva de tipos hasta el momento en el que estemos en ese instante, ¿no? Valga la redundancia. Pero yo creo que se me entiende, ¿no? Este concepto. Pero esto en cuanto a... Esto en cuanto a, una vez más, la inversión de la curva de tipos, ¿no? Luego hay otro dato muy interesante por el que yo creo que la fiesta amarga también nos puede rondar la cabeza, ¿no? Este fin de fiesta amargo que vamos a celebrar por la parte de la bolsa, o que creo que podemos celebrar por la parte de la bolsa, a menos que venga un catalizador adverso que lo cambie todo, que está ahí, esa posibilidad de que la recesión aparezca en cualquier instante. Pero si no, otro dato importante, fijarnos en el... A ver si lo encuentro por aquí. Ahora os lo enseño. Vale, no lo tenía esto preparado, pero os lo encuentro rápido. Os lo encuentro muy rápido, que es esto de aquí. Fijaos que rápido lo encuentro. Es la previsión de gastos para la temporada de Navidad por parte de los estadounidenses, según Morgan Stanley. El Banco de Inversión estadounidense cree que el consumo navideño va a estar bastante más bajo presión que el año pasado. Y de hecho, estima que el 42% de los ingresos inferiores a los 50.000 dólares anuales, que lo estamos viendo aquí en pantalla, y está aquí rodeado, en esto, yo creo que lo veis bien, ¿no? Esto de aquí. El 42% o bien dice que no va a comprar regalos, o que va a gastar mucho menos, o que va a gastar menos que el año anterior. La inflación ya se nota en las familias más vulnerables. Pero es que fijaos en las rentas más medias, que van de 50.000 a 99.000 dólares en Estados Unidos. Es que también es un 40% que dice, o vamos a gastar menos, o vamos a gastar mucho menos, o vamos a no gastar, o no tenemos previsión de gasto. Los únicos que más o menos tira que va, las rentas altas. Y aún así, algunos, fijaos, el 17% de las rentas altas lo tenéis aquí, de Estados Unidos. Según este estudio de Morgan Stanley, insisto, citemos la fuente, según el estudio de Morgan Stanley, el 17% dice que va a gastar un poco menos. El 8% dice que va a gastar bastante menos. Y el 3% dice que no tiene ningún plan de comprar regalos o productos en Navidad. Es decir, que la campaña navideña y de Black Friday, etcétera, que se inicia ya en Estados Unidos, a partir de finales de este mes, con acción de gracias y la celebración tan típica en el país norteamericano, a partir de ya vamos a tener pistas de cómo va el consumo. Si esto es fuerte, todavía aguantamos más. Si tenemos campaña de consumo fuerte y estos datos que vemos ahí, esos datos que vemos ahí, no terminan por cuajar, entonces alargamos más la historia. Que lo sepáis, para quien diga, no, es que te vas a tirar, alargamos más la historia, como esto no muestre ningún dato, síntoma, barra, lo que queráis. Pero teniendo en cuenta el estudio que nos estamos viendo de Morgan Stanley, hay que seguir de cerca lo que podemos tener a partir de ahora, en cuanto a consumo. Y es, yo creo que es bastante importante, ¿no? Pues seguir estas tendencias. Y además, ¿por qué también fiesta amarga? Digo, ¿por qué? ¿A santo de qué me centro, dentro de esta segunda clave, en ese concepto? Una vez más, en la morosidad que estamos viendo en las tarjetas de crédito cada vez más creciente. Y os voy a enseñar un dato que lo tenemos por aquí, fijaos. Estas son las morosidades de tarjetas de crédito según datos de Bank of America. Lo que estamos observando, lo que estamos observando, la morosidad no, que es lo que aquí he escrito mal, la morosidad no, la morosidad de las tarjetas de crédito se acerca al pico del 2020. Credit Card es la línea azul clarita. Vamos a ver si lo marcamos por aquí. Las tarjetas de crédito son las líneas azul clarita, esta. Y el pico del 2020 fue este. Estamos ya ahí, estamos cerca del 2007-2008, en morosidad de tarjeta de crédito, estamos todavía muy lejos de ese nivel, no sé si he dicho cerca, pero estamos muy lejos de ese nivel. Pero estamos por encima del año 2000, ojo, eh, 2000-2001, en tarjeta de crédito. Claro, no es extrañar viendo, no es nada extrañar viendo, observando, como los intereses de las tarjetas de crédito están en máximos históricos. Y esto está sujetándose, eso que veis ahí, eso que veis ahí se está sujetando porque hay niveles de empleo sólidos todavía. Pero si empieza a subir el paro, ¿no creéis que va a haber gente que impague sus tarjetas de crédito? ¿No lo creéis de verdad? O sea, la gente se va a dejar de comer para pagar el crédito. Es que hay algunas personas que dicen que no va a pasar nada, eh, que no pasa nada, no, 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 no va a subir la morosidad, no, no, no pasa nada. Y les dices, oye, pero si sube el desempleo, ¿qué van a hacer? ¿Comer o pagar la tarjeta de crédito? No, tal, no va a pasar nada. Pues nada, pues no va a pasar nada, ¿no? Es que lo lleváis hablando, tal, mucho tiempo, pero ahí tienes los datos, joder, ya está, no pasa nada. Ojalá, eh, mirad, ¿sabéis lo que deseo yo? No, que esto haga así, pum, pum, y se vaya aquí. Eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero, yo. A ver si nos queda claro en la cabeza. Eso es lo que quiero, que coja la morosidad y haga, ah, pues va todo maravilloso. Y tira para arriba. Y me pega el guantazo de la previsión. Y, como dije el otro día, hagamos una estatua a Jerome Powell de bronce y vayamos todos, como los que hacen el camino de Santiago todos los años en España, pues que todos hagamos un peregrinaje a Washington a la estatua que hagamos con crowdfunding de bronce para Jerome Powell. Porque ha evitado la recesión. Eso es lo que yo quiero. Ahora, una cosa es lo que yo quiera y otra cosa es lo que crea. Son dos conceptos diferentes. Pero la morosidad de tarjetas de crédito, que esté en casi niveles máximos del 2020, a mí me parece arduamente preocupante. Muy, 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 muy preocupante. Y es otro factor más por el que creo que puede haber una fiesta marga en Estados Unidos. Este nivel de morosidad en constante aumento. J. Carbonell me dice, eres el mejor analista y fácil explicas. ¿Has salido alguna vez en Negocios Televisión? Salí en Negocios Televisión en los orígenes. Bueno, yo, en fin, tengo relación con muchos profesionales que trabajan en Negocios Televisión. Pero ya está. Yo, mis ofrecimientos a José Antonio Wittner están ahí. Y el avión considerará que si quiere incorporarme como analista o no. Yo, mis ofrecimientos están. Y mi puerta abierta a intervenir está. La pelota está en su tejado, no en el mío. Porque ya lo he propuesto varias veces, ¿no? Yo he recibido propuesta por parte de ellos para hacer otras cosas. De hecho, empecé colaborando con ellos también. Luego no han cuajado cosas de dedicarme plenamente a ellos, ¿no? Pero, ¿por qué no? Porque yo apuesto por mi proyecto aquí y demás. No por nada que esté en contra. Pero sí, de manera puntual o menos puntual, que se considere mi voz como interesante, pues mis puertas están súper abiertas, ¿eh? Para sumar en ese sentido. Pero no depende de mí. No depende de mí. Así que si queréis reclamar, reclamáis a quien le tengáis que reclamar. De mí no depende. Bueno, dicho esto, otro punto por el que considero que la fiesta puede ser más amarga de la cuenta, que se nos puede atragantar el champán, no a final de año, pero si a medida que vayamos avanzando en 2024 y que este rally que hay posibilidades de ver generé dudas de cara al largo plazo, una vez más, es esto que compartía... No sé si lo compartía Michael Lauret, analista francés, que comparte datos fantásticos en Twitter. No sé exactamente la fuente de donde lo he sacado en este caso, así que pido perdón de entrada. Pero sí que es uno de los analistas habituales que sigo en redes sociales. Y que lo que muestra esto es que lo que habitualmente comienza como aterrizaje suave de la economía, que es el argumentario mainstream que estamos escuchando ahora mismo en Estados Unidos y por parte de la Reserva Federal principalmente, lo que comienza como aterrizaje suave acaba, fijaos, como aterrizaje forzoso. Lo vimos en el 2000, lo vimos en el 2007, en el 2020 ya no hubo ni tiempo, pero mirad ahora, en Estados Unidos. ¿Hay margen a que esto suba? Hay. Pero luego hay margen a que esto haga catapún? Lo hay. Todo lo que empieza con es que va a haber aterrizaje suave, es que no va a haber aterrizaje, es que no sé qué, acaba mal. Es la misma película siempre. Es como si yo, mirad, yo soy muy fan de Juego de Tronos y soy muy fan de Breaking Bad y algunas series más de este, bueno, de este tipo no porque no tiene que ver una con la otra, ¿no? Pero soy muy fan de muchas series de televisión. Y me las he visto muchas veces. No quiero hacer spoilers, pero es como, me conozco estas series y imaginaos que la veo por quinta vez y digo, es que va a pasarle esto a este tío, le va a pasar esto, en este capítulo. Y tengo un tío al lado que nunca ha visto la película o la serie, que me dice, pero hombre Héctor, por favor, que no va a pasar eso, que ese personaje es muy importante. Digo, bueno, es muy importante, pero yo creo que se lo van a cargar, ¿eh? Yo creo que se lo van a cargar. Venga, hombre, que esta vez es diferente, que no es como otras series, que no va a pasar nada. Ah, sí, pues yo te digo que se lo van a cargar. Mira, pasa una temporada, pasa tal, no sé qué, no le pasa nada. Y me dice, mira, no, no le pasa nada, no le va a pasar nada. Pero llega un punto, ¡pum! Se lo cargan. Y dije, ya te lo dije, si es que lo he visto esto. Si es que lo he visto ya. Y me decías que no, tal, no sé qué, y yo esta serie la he visto ya. Pues tengo la misma sensación ahora con la economía. Que el ciclo se alargue, que suba la bolsa, que llegue a máximos históricos, que llegue incluso a los 5.000 puntos, es que hasta no podemos descartar nada de todo esto. Ahora bien, lo que sí descarto, sí o sí o también, es que no vaya a venir una recesión económica en este ciclo. Otra cosa es que el ciclo se estire un año y medio. Dos, lo cual será peor. Que lo hemos dicho 588 millones de veces. Pero tengo la certeza absoluta de que el ciclo acaba mal. Y ojalá que acabe lo menos mal posible. Pero tengo la certeza absoluta. Mirad el gráfico ahí. Miradlo. ¿Por qué tengo que pensar que va a ser diferente? ¿Qué me va a llevar a mí a pensar que va a ser diferente esta vez? Es lo mismo de la serie que estábamos comentando. Si lo he visto ya mil veces. Y ya no digo yo. Imaginaos los que llevan aquí más tiempo que yo lidiando con todo esto. Es que me dicen lo mismo. Quitando a Ryan Dietrich, a Virginie Bichenev, a David Cano y algunos más, a los cuales respeto enormemente y los escucho para tener una visión mucho más amplia, pero quitando pocos analistas, la mayoría de analistas independientes, dicen que no acaba bien esto. Y yo estoy en ese barco. Lo siento. Ya está. Ojalá estuviera en el barco de la gente que todo maravilloso. Ahora bien, pese a estar en ese barco, pese a subirme a ese barco, pese a subirme ahí, sí que creo que la bolsa, a nivel táctico, hay que aprovecharlo. Si nos está dando tendencias alcistas. Es mi opinión personal, no es una recomendación de inversión. Y además, teniendo en cuenta ese contexto, porque hay gente, no, ves la recesión, pero... No, 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 no. Yo planteo opciones para mi propio patrimonio que os estoy compartiendo y que lo hemos visto antes con la cuenta de Trade Republic. Por supuesto hay que remunerar el ahorro que se tenga. Yo lo hago a través de estas cuentas de brokers. Que remuneran al 4%, al 4 y pico, al 3 y pico. Lo estoy haciendo y diversifico mi patrimonio entre brokers. Y os animo a que lo hagáis, a que le echéis un ojo. Tenéis el enlace una vez más en la descripción del vídeo. Y por Twitch también os lo tenéis fijado en el chat. O lo ha fijado antes y no sé si se ha desfijado ya. Pero echarle un ojo. ¿Por qué? Porque hay que buscar soluciones a todo esto. No podemos decir, viene la crisis y nos quedamos así. De brazos cruzados y damos, bueno, pues ya está. Que nos sople el viento. No. Yo, es público y notorio, y lo he dicho en mi comunidad de Discord, que tomé posiciones en oro en noviembre del año pasado. Es público y notorio que soy pro de la renta fija desde el año pasado. En tramos cortos, en duraciones cortas. Y que estoy empezando a mirar duraciones largas. Es público esto, porque lo he hecho público. Y no es recomendación, es lo que yo hago. Con lo cual se plantean soluciones. No decimos, viene la crisis y ya está, y se acaban. No. Y lo que hacemos es una labor didáctica. Para intentar estar preparados. Precisamente una recesión es una oportunidad gigantesca en bolsa, si es que viene. Y si viene una oportunidad gigantesca en bolsa, aprovechemos a remunerar el ahorro. Y que nos pille bien de liquidez. Es mi visión personal. Y aprovechemos tácticamente la bolsa, mientras tanto. Una parte proporcional no corde la cartera, en mi opinión. No quedémonos de mirandas. No, yo no digo eso. Yo digo que en base a mi análisis, hago eso, punto. Y que cada uno haga lo que le salga del pirri. Ya está. Pero yo veo así las cosas. Yo veo así las cosas. No sé qué me estabais diciendo por aquí, porque vamos a seguir ahora con la tercera clave. Pero voy leyendo rápidamente por el chat. Decías, Daniel Castillo, al final es fundamental. Marca la dirección, pero el técnico marca el timing. Luego vamos a hablar de técnico, ¿no? También. Luego vamos a hablar de técnico. Me dices de Repo, no estoy comprando. Estoy diciendo que países como Italia se vendrían muy beneficiados de una gran quita de deuda pública mundial. Bueno, eso es otro debate de la leche. Que Coa74, dices, ¿para cuándo la caída de la bolsa y el crack 2023 o 2024? Es que nadie habla de crack. ¿Quién habla de crack? Es que nadie habla de crack. Es que yo no he hablado de crack en ningún momento. Es que ¿por qué una recesión económica tiene que ser 1929 o 2008? ¿Me lo explicáis? No. Con todo el respeto y desde el cariño, ¿eh? O sea, lo que hablamos es que aprovechemos tácticamente ahora y que si luego viene una corrección más profunda que no un crash derivado de una crisis económica, pues que si me pilla con liquidez va a ser mejor para mí. Ya está. Eso es lo que digo. Y que puedo estar equivocado. Y de hecho, que no me hagáis ni caso. De hecho, ni a mí ni a nadie. O sea, simplemente coged ideas de otros y vosotros diseñad vuestras propias estrategias. No os sigáis al rebaño. No os sigáis a nadie porque os dice que hagan esto. No lo hagáis. Trazad vuestras propias estrategias. Sed críticos con vosotros mismos, con el resto. Sed autocríticos también. Bueno, si sois críticos con vosotros mismos, sois autocríticos. Valga la redundancia por ahí. Pero bueno. Por cierto, que si os gusta este tipo de contenido, una vez más os digo, os digo que sigáis el canal de Twitch. Los nuevos que estéis por aquí, os invito a que sigáis el canal de Twitch, a que os suscribáis al canal si lo queréis apoyar. Y también si me veis desde YouTube, que os suscribáis al canal, que dejéis vuestro comentario, qué opináis de todo esto, de la fiesta amarga, no amarga, estáis de acuerdo, no estáis de acuerdo. Todo es el respeto. Yo os escucho. Y os animo a que, eso, os suscribáis al canal, dejéis vuestro like, dejéis vuestro comentario y todos amigos. Bueno, haciendo este inciso, clave número 3, clave número 3 que quería comentaros. La semana pasada ya hablábamos de China y de cómo está llevando bonos de Estados Unidos a vencimiento, no renovando, mark to market, está siguiendo como estrategia mark to market ahí dentro de la parte de la renta fija, pero también se está deshaciendo de bonos. Y ya no solo eso, sino que, y esto os lo compartí en mi cuenta de ex.com y también de Discord, que una vez más vuelvo a repetir lo mismo, que os unáis por ahí. Por cierto, quiero dar las gracias a Minion Burgos por seguir el canal de Twitch. Miniones de gracias y bienvenido a la familia. Y muchísimas gracias por unirte al canal de Twitch. Espero que te guste el contenido y que lo sigas habitualmente, el contenido que vamos haciendo por aquí. Yo te lanzo ahí la idea, ¿vale? Por si te gusta este contenido. Y lo que estábamos viendo de China, que os lo compartí en mis redes, es que, clave número 3, China y la estrategia que está teniendo a cabo en el mercado del crédito y la renta fija, con ventas, con bonos que no renuevan, etc. China ha producido la mayor venta de US Securities en 4 años. Esto, información de Bloomberg y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Importante la tendencia que estamos observando en China, porque esto puede, pues, afecta, ¿no?, al mercado del crédito. Pero mirad que en más de 4 años es la mayor venta de US Securities. La tendencia de China es muy clara en este sentido y hay que vigilarla, o hay que seguirlo muy atento, por eso creo que es la tercera clave que tenemos que mirar, ¿no? Las ventas y los procesos que está haciendo China en el mercado del crédito y el mercado de la renta fija. Esto viene a colación también de este gráfico que ya os he compartido, pero que lo vuelvo a mostrar por esas tendencias que está mostrando China. Y que, porque hay gente que me está diciendo mucho por redes sociales que llevan razón. No, no les faltan razón, ¿eh? Sí que no les faltan razón. Bueno, pero la mayoría de las tenencias de China de bonos del Tesoro de Estados Unidos son bonos que no renuevan. Son bonos que se llevan a vencimiento y no renuevan. Ok, vale, sí es cierto, pero también es cierto que, y lo tenéis aquí, os lo enseñé esto el otro día, pero lo volvemos a enseñar ahora para seguir con el debate y por lo que digo que hay que fijarse mucho en lo que está haciendo China. China está vendiendo bonos de Estados Unidos. Estos son ventas de bonos. Es que lo pone muy claro este paper de... de Apollo Research. China is selling US treasuries. China está vendiendo treasuries americanos. Los vendió aquí, los vendió aquí y los está vendiendo ahí. Es una tendencia clara. Estos son ventas, punto. Que luego la mayoría sea mark to market, total. Que sean bonos que llegan a vencimiento y no renuevan. Ok. Ok. Pero está vendiendo bonos. Y esto, pues es una clave que tenemos que tener en cuenta para ver cómo se está configurando el tablero geopolítico. Y esto es una parte de la guerra comercial que sigue instaurada en Estados Unidos y China. Y sí, pueden reunirse Xi Jinping y Biden y darse la mano y yo qué sé, y hablar sus asesores y decir que no pasa nada. Pero sí está pasando. Sí está pasando. Y como está pasando, a nivel mercados, esto lo tenemos que tener muy presente. Porque probablemente sea una tendencia que se mantenga de momento en los próximos meses. Y por eso creo que es una tercera clave importante. Me dices Bull Stocks, os explico la estrategia de Estados Unidos. Es interesante lo que estás comentando por ahí. Dices, rebaja de calificación crediticia. Dos, subir tipos rápidamente. Tres, restringir swap provocando escasez de dólares. Cuatro, etapa incidente. Cinco, el dólar se dispara. Se hispánico en el sistema financiero. Siete, colapso de las naciones. Siete, imprime y compra tu deuda barata. Ocho, gran reinicio. Yo no creo que... Vamos a ver. Está bien, es interesante la teoría. Pero el famoso gran reset, que es lo que estás hablando por ahí por el chat y que has comentado, para mí no es... A ver cómo te lo explico. Siempre he dicho que un gran reset es un conflicto internacional brutal. Y me parece un apocalipsis que China no va a tragar con eso. China, que es uno de los mayores acreedores de deuda de Estados Unidos, lo sigue siendo, pese a tener en cuenta cómo se encuentra todo. No va a permitir un default por parte de Estados Unidos de la deuda que tiene de Estados Unidos. Es que no lo va a permitir. Y además, si Estados Unidos hiciera eso, perdería cancha a nivel internacional. Es que le adelanta hasta China. Bueno, hasta China, no, perdón. Hasta India le adelanta. O sea, eso es pegarse un tiro al pie. Vamos, si Estados Unidos se quiere tirar un tiro al pie, pues puede ser. Y el dólar sería una castaña de moneda y perdería muchos escalones. Puede pasar. Todo es posible que pueda pasar. Pero me parece que a nivel estrategia geopolítica mundial sería pegarse un tiro al pie. Sinceramente. Sinceramente. Simplemente buscará una etapa incidente para imprimir. Ya, pero es que si imprime, devalúa su moneda. Con respecto al yuan. Y con respecto a otras monedas. Que sí, que las políticas de devaluación de moneda es lo que lleva haciendo Estados Unidos mucho tiempo. Lo que te digo. Es que si va a eso. Es que hasta es mejor el default que es otro. Para sus intereses. Es mejor que haga lo que hizo en los 70 que eso. ¿Sabes? Y tiene un problema con la deuda importante. Si es que el problema es que lo han inflado tanto que ya es muy difícil de gestionar. Antes buscará torpedear a China por otros lados. Lo que yo creo es eso. Que antes buscará torpedear a China por otros lados. Sinceramente. Y ya lo está haciendo con las exportaciones. Ya el nivel de importaciones de China a Estados Unidos. Que ha bajado una barbaridad. Y de exportaciones de Estados Unidos a China. Que también se ha desplomado de manera importante en los últimos años. Esa tendencia seguramente la van a seguir implementando. Y de hecho. Tanto si gana Biden como si gana Donald Trump las próximas elecciones. Va a ir por ahí el tema yo creo. Me dices Daniel Castrillo. Dices. Como dice Pablo Gil. Cuando tienes tanta deuda estancas el crecimiento económico. Claro. Claro. Efectivamente. Sí, sí. Ahí está la cosa. Bueno. Y hasta aquí la parte de China. Que insisto. Hay que seguir mirándolo. Vamos a ir a la cuarta clave. La cuarta clave tiene que ver con las últimas declaraciones de Mike Wilson. Que las he publicado tanto en mi comunidad de Discord como también en mis redes sociales. Mike Wilson es el responsable de Bolsa de Morgan Stanley. Y me parece interesante comentarlo esto como cuarta clave. Porque hasta ahora Mike Wilson era de los más negativos en Bolsa de Estados Unidos. En Bolsa y en relación con la economía norteamericana. Y gran parte de esa tesis la centraba Mike Wilson en las previsiones de beneficios empresariales por parte de las compañías cotizadas en Wall Street. ¿Qué sucede ahora? Que Mike Wilson está recogiendo un poquito de cable. Es la realidad. No es lo que a mí me gustaría ni lo que... No estoy hablando de eso. Estamos hablando de lo que ha hecho Mike Wilson. Estamos informando del último paper de Mike Wilson con respecto a las previsiones de cara al 2024. Y Mike Wilson está empezando a recoger cable un poco. ¿Por qué? Porque dice que cree que va a haber problemas a corto, incluso a medio plazo. Pero que luego la recuperación va a ser muy fuerte en las compañías de Wall Street. Y fijaos lo que dice Mike Wilson. Dice... Si bien las perspectivas de beneficios a medio plazo parecen positivas, el contexto a corto plazo sigue siendo difícil. La amplitud de revisiones de beneficios, que normalmente encabeza las estimaciones del consenso, ha vuelto a caer y se sitúa en el nivel más bajo desde marzo de este año. Añade Wilson, los indicadores adelantados, como los PMIs, los del ISM y el Índice de Confianza al Consumidor de la Conference Board, también han bajado recientemente en un contexto de crecientes riesgos cíclicos y geopolíticos. Además, el importante impulso fiscal que contribuyó a la resistencia del crecimiento este año, se está desacelerando en términos de tipo de cambio. Esto va un poco al hilo también de lo que comentabais antes de los tipos de cambio. Comenta Mike Wilson, dice... Por último, un contexto de tipos más altos durante más tiempo pesa cada vez más en la confianza de las empresas y los consumidores. En nuestra opinión, la combinación de estos factores sugiere que los vientos en contra de los beneficios probablemente persistirán a principios del próximo año antes de que se consolide una recuperación duradera. Es decir, Mike Wilson ve que en el primer trimestre del año que viene hay riesgos a la baja, incluso eso en el primer semestre, pero que luego puede haber una recuperación fuerte. Eso es lo que nos está diciendo Mike Wilson, que históricamente hablaba de hard landing, recesión económica, recesión de beneficios empresariales y luego ya se vería. Ahora dice, viene un periodo más oscuro a partir de principios del próximo año, pero luego una recuperación fuerte. Eso es lo que nos está diciendo ahora Morgan Stanley. Cada vez hay menos bancos de inversión extremadamente negativos. Están cambiando un poco el sesgo. Incluso Wilson, que era de los más negativos, ahora dice... Sí, lo veo corto plazo, lo veo negro, pero luego va a venir una oleada de recuperación de la leche. Eso es lo que ve ahora Mike Wilson. Ha cambiado la opinión. Y como ha cambiado la opinión, yo creo que lo tenemos que decir por aquí también. Y como cuarta clave, creo que comentar este cambio en la hoja de ruta por parte del máximo responsable de bolsa de Morgan Stanley, pues me parecía completamente relevante mostraros ese cambio de tendencia, de cómo está ahora mismo posicionado Morgan Stanley. Y seguiremos comentando estos días cómo cambian los bancos de inversión. De hecho, el próximo jueves, que también estaré aquí con todos vosotros, volveremos a incidir en la actualidad de la economía, en la actualidad de los mercados y en algunos papers relevantes de bancos de inversión. Así que el programa del jueves no os lo podéis perder bajo ningún concepto absolutamente para nada. Para nada. El jueves tenemos que estar aquí todos comentando todo esto. Bien, y hasta aquí la cuarta clave. Y la quinta, como siempre, nos vamos a centrar en la situación técnica de la bolsa. Y lo que observamos en la situación técnica de la bolsa, hoy Wall Street ha abierto con sesgo bajista. Pero luego se ha dado la vuelta y otra vez está subiendo. Recordemos, y ya lo comentamos aquí la semana pasada, la semana pasada lo que dijimos es que lo más sano sería una mini corrección para seguir subiendo. Lo que hemos visto fue una mini no, ultra mini corrección aquí y cerrar la semana arriba. Eso es lo que observamos la semana pasada. Y lo que dijimos, y me sigo sumando a esa teoría que de hecho se ha confirmado, es que si superaba los 4.400 puntos esta resistencia de aquí, entonces había vía libre para llegar a los 4.500 y después si superaba aquellos niveles a los 4.600 y a partir de ahí ya empezamos a hablar de máximos históricos, si se supera todo esto. Ahora, ¿qué sucede? Fijaos los tres puntos de máxima atención, ¿no? Este primero, ese segundo y este tercero, ¿no? Lo que vemos es que, bueno, se me ha ido el indicador RSI que siempre tengo activado, pero bueno, da igual. Sí que le he echado un vistazo antes de entrar y el RSI estaba ya rondando zonas de más sobreventa, ¿no? Después de las subidas que hemos visto en estas últimas jornadas. Entonces, una vez más volvemos a la tesis de, si corrige un poquito, será sano para seguir esa línea. Lo que yo creo, lo que yo creo por probabilidades, lo que pienso por probabilidades, es que una vez que se superan los 4.400 puntos y si consolida por encima de esos niveles con bastante entereza, pues va a ir a por los 4.500 y en algún momento irá por los 4.600. El punto que estamos ahora incluso puede ser un punto importante de cierre del año, ¿eh? No es descartable que suba antes de final de año y luego corrija hacia los niveles actuales tampoco, ¿no? Pero lo que sí que creo que por técnico, tras haberse superado esos 4.400 puntos, hay más probabilidad, creo, de que se cimente un rally de final de año porque la estacionalidad está calcándose con la estacionalidad histórica. Es decir, que lo que estamos observando desde el verano hasta aquí es el proceso prototípico, el proceso prototípico de las estacionalidades en los mercados, en Wall Street. Y como creo eso, que se está produciendo esto, sí que creo que hay más sesgo alcista que bajista en los mercados. Dicho esto, otra vez, si por la parte de abajo perdiéramos los 4.200, que esto imaginaos que es una ruptura falsa, se da la vuelta, se pierde los 4.200, pues hablamos de otra película. Quiere decir que tenemos un catalizador encima de la mesa con el que no contábamos y entonces el rally de final de año está en cuestionamiento. Pero si esto se elimina, si esto no se produce, hablamos de otra historia. Y sí, con esas posibilidades de irnos a 4.500, irnos a 4.600 y ya veremos. Y ya veremos. 4.600 sería una sobrevaloración de la bolsa sobre los fundamentales importante. También hay que decirlo, cuando hablamos muchas veces de esto, se puede ir a máximos históricos, sí, pero fundamentado por las 7 magníficas. ¿Y las 7 magníficas pueden seguir apretando el acelerador? Pues pueden seguir haciéndolo, ¿no? De hecho, ligando esta quinta clave con la parte de la bolsa y la parte de las 7 magníficas, perdón, fijaos este gráfico de BS Pokis Investments, en el que Apple y Microsoft, por separado, ya valen más que todo el Russell 2000 juntos. Apple, por su lado, ganaría al Russell 2000 y Microsoft ganaría, por su lado, al Russell 2000. Y de hecho, cada vez está más cerca Microsoft de superar a Apple en los mercados. Ojo, ¿eh? Lo que estamos viendo en las 7 magníficas. Por cierto, que me alegro mucho de que tengáis aquí un debate activo, tanto de Repow como Bull Stocks. Muchas gracias por participar. Simplemente por recordar que no os faltéis al respeto, ¿vale? Sé que no lo vais a hacer, que es debate sano. Lo sé, lo sé. Lo estás diciendo por ahí Bull Stocks y sé que respetas a todos. Pero simplemente porque mi labor es recordar que no se nos vaya la pinza. Que en algún momento nos podemos acalorar. El otro día me acalorí yo y de hecho ya os pedí perdón porque mostré mi opinión deformablemente el pasado viernes que estuve aquí en solitario. Pero eso, que no os acaloríéis mucho. Que no merece la pena. No merece la pena. Todos los debates siempre que sean desde el debido respeto entre todos, ¿no? Y bueno, pues eso. Hay que seguir vigilando los 7 magníficos y ver el comportamiento que podemos tener el comportamiento que podemos tener en la bolsa en base a si siguen tirando del carro o no. Que creo que pueden seguir tirando del carro teniendo en cuenta que las previsiones de ingresos y beneficios están siendo muy positivas, muy crecientes, ¿no? En este sentido. En fin, bueno, hasta aquí la quinta clave. Espero que os haya gustado todo este análisis. Como siempre, es un placer contar con todos vosotros. Y lo dicho, si os gusta este tipo de contenido aquí en Twitch, que sigáis el canal de Twitch, que os podéis suscribir y apoyarnos a nosotros a la creación de contenido, tanto a mí como a todo el equipo, a Cris, a Andrea, a Varo, a Mitchell, a todos los que hacen posible este proyecto, pues si os suscribís, yo encantado de la vida. Y que, pues si lo veis desde YouTube, como siempre os digo, que dejéis vuestro like. Si os gusta el contenido, suscribiros al canal. Y también dejéis vuestro comentario, que es lo más importante o cuál es la clave que os parece más interesante. Si creéis que os gusta este tipo de contenido, me gusta recibir vuestro feedback, así que comentádmelo por YouTube, en los que lo veáis desde YouTube, porque me encanta saberlo. Y además, uníos a mi comunidad de Discord, donde ahí ya sabéis que comparto información en tiempo real, gráficos, análisis, debates con vosotros, todo. Y lo dicho. Pues eso, que espero que os haya gustado.